Fuerte ciudad, tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. Fuerte ciudad, tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muro. Abrir las puertas y entrará, la gente justa entrará, la gente justa guardadora de verdades. Abrir las puertas y entrará, la gente justa entrará, la gente justa guardadora de verdades. De verdades, tú guardarás en completa paz. Guardarás aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová, perpetuamente en Jehová. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en Jehová, perpetuamente en Jehová. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, de los siglos. Sí, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te alabamos, oh Dios. Y si, Dios.